¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Hey! ¡Hey! ¡No lo creen así! ¡¿Qué pasa? ¡Hey! ¡Roy! 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 ¡Déjalo ya! ¡Déjalo! ¡Déjalo! Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mut y el día de hoy vamos a ver una noticia muy lamentable Violencia y autoritarismo en gobierno panista en Querétaro Es lamentable lo que están haciendo estos gobiernos panistas con los ciudadanos Vamos mexicanos aliento del video y continuamos con la noticia Pues si mexicanos para hacer un poco de contexto nos vamos a ir directo a lo que está sucediendo ahorita en Querétaro Les dejo acá, hicimos la nota hace unas semanas donde los panistas privatizan el agua en Querétaro Entonces para que vean de lo que estamos hablando principalmente es que el estado de Querétaro Le está haciendo una concesión a una empresa por más de 20 años En las cuales solamente va a poder, ahora si que los recursos del agua los va a distribuir ellos Eso no es lo preocupante mexicanos y a continuación les voy a presentar unos videos muy preocupantes Para que vean que el estado de derecho en Querétaro no está Están lastimando a la gente, la están levantando Y vean ustedes mismos mexicanos y ahorita lo comentamos Aquí vamos a ver, acá dice Violencia, esa es la respuesta del mal gobierno panista de Mauricio Curi en Querétaro Y a las afueras de la CEA Querétaro Por la privatización del agua, el negocio, la tranza, la sordera, la imposición Son características de los que hoy se vive en el estado y se niega Para que vean mexicanos, acá no les ocultamos nada Preocupante Ahorita voy a tener este, por los alineamientos de YouTube Tengo que censurar unas partes de acá Pero para que se den un idea mexicanos de lo que está sucediendo Y los videos mexicanos, acá está El gobernador manda reprimir estudiantes e indígenas Quienes protestan contra la privatización del agua Mil veces, lamentable ¡Ella! ¡Suéltalo! 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 ¡Karen! ¡Suéltalo! Voy a dar el nombre de las personas Él es Roby Garrido y Karen Son compañeros de Muta Colectivo Son compañeros de Muta Colectivo Un colectivo que se dedica a preservar la vida Alguien que nos ayude, por favor Estamos en 5 de febrero frente a la CEA Derechos Humanos estaba hace rato por aquí Es posible que quieran desnudar así a nuestro compañero ¡Ayúdenos! ¡Suéltalo! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! Se están llevando ¡Déjenlos! ¡Por favor, ayúdenlos! ¡Se están llevando unos copas! ¿Y cómo es más? ¡No se los llevan! ¡Vayanse para acá! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vayanse para acá! ¡Eso! 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 ¡Córrele, compa! ¡Eso, compañera! ¡Transmitir! 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 ¡Bájenlo! ¡Bájenlo! ¡No tienen nada en su contra! ¡No tienen nada en su contra! ¡Ele es Roberto Garrido! ¡Es miembro de Mutas Colectivo! ¡Esos fueron! ¡Déjenlo sin c***o! ¡Déjalo, güey! ¡Déjalo! ¡Él fue! ¡Vamos a que tome agua! ¡Vamos a que tome agua! ¡De aquel lado, por favor! ¡De aquel lado! ¡De aquel lado! ¡Muchas veces! ¡Miren! ¡Aquí vienen! ¡Ustedes saben que desde hace rato yo quería dejar detrás! Así como lo ven mexicanos más... ¡Déjalo! ¡Suéltame! ¡Déjalo! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡No lo queden así! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Roy! ¡Roy! ¡Mir! ¡Díganlo bien! ¡Díganlo bien! ¡Díganlo bien! ¡Díganlo bien! ¡Díganlo bien! Pues sí mexicanos, esto es parte de lo que está sucediendo en Querétaro Hay muchos otros videos, son muchísimos Lamentable lo que está sucediendo No los presento porque por lineamientos de YouTube No se puede presentar ciertas situaciones Vamos a ver las chachalacas del PAN A ver qué están opinando acerca de este hecho autoritario y represor Los Chilgalves, mientras las energías, las energías anteriores Hace ocho horas, tiene liberado toneladas No dice nada, no dice nada Bueno, quizá ella no lo sintió Vamos a ver, tiene Rabadán Tiene Rabadán Otra que se siente, a ver Hay que ayudársele breve AMLO tiene más corcholatas que logros Muy preocupada, está por los ciudadanos Como buena panista El compromiso que tiene la coalición va por México Es clara, saca el mal gobierno de Morena Y va a México hacia el futuro Y la que más ladra Liliteyes, pues es así de tener algo que hablar Porque seguro, de hecho de los humanos De los seres humanos Salió con su mensaje El ser de mixto Este chamán te va a pensar Te tengo vigilado atentamente Cartel de Jalisco Ah, mira Hasta esa babosada salió a decir Por Dios Cada vez están peores estos panistas De verdad Asma Perdón Si mexicanos Así como lo ven Estos panistas Lamentable Con Curi Gobernador de Querétaro Con la represión que está haciendo ahorita Con los indígenas y estudiantes Y ciudadanos queretanos Que dicen no A la privatización del agua Pero se la está pasando por el acto del triunfo No le interesa Lo más lamentable de esto Es que yo quiero ver Y realmente quiero verlos A Marco Cortés A Kenia Rabadán A Xochitl Galvez A Lili Telles A que salgan así como le ponen A gritonear las chachalacas Panistas A ver que van a decir de esto Eso no es motivo de que De que renuncie este individuo Es lamentable y preocupante Lo que sucede en Querétaro Espero y esperamos los mexicanos Que todas esas personas Que están levantando Que aparezcan Y no salgan luego como desaparecidos O porque luego los dejaron en otras calles Y nunca más vuelan a aparecer Es lamentable mexicanos Que esto suceda Actualmente En estos tipos de gobiernos Y así Con este tipo de Vean lo que pueden hacer Un estado Que si quiere regresar al poder De la que no tener tantita Tantita maíz De verdad Esta forma en que se En que les vale Te das cuenta Que solamente Quieren el poder Por el poder Pero de verdad Me daría muchísimo gusto Que salga igual a las Raki En su programa Sagan desayunando con las Raki Desayunando las tres chachalacas Y que hablen de esto Quiero ver a Lore de Mola Quiero ver a Rosso Quiero ver a Ciro Ciro Gómez Leiva Quiero ver que todos salgan A ver si De esa forma A ver como opinan De este tipo de gobierno Represor En muchísimos videos Y más preocupantes De lo que De lo que se les acabo de mostrar A mexicanos Hay que tener muchísimo cuidado A mexicanos Hay que tratar De que esto se haga Y que la gente Se entere de estas situaciones Porque como bien Les hemos comentado Estas noticias No las vas a ver En Chayomedios Porque perjudica Los patrones Que los financian Es lamentable Preocupante Y os espero Alguna respuesta Por parte del gobernador De Querétaro Que la coalición Va por México Salgue Ahora si que Algún representante A quien le quieran poner Y que digan Y que tomen Ahora si que Que la justicia Se les aplique A todos los responsables De este hecho lamentable En estos tiempos No puede seguir sucediendo Esto que está pasando Realmente Además defendieron Derecho universal del agua No tienen más de verdad Bueno mexicanos Este Hasta aquí La vamos a dejar hoy Les reitero Soy su amigo Alberto Mut Y ponganme sus comentarios A ver que piensan De esta represión Gobierno panista En Querétaro Es el ejemplo Que quieren dar Esos son los grandes Gobiernos panistas Veanlo ustedes mismos Estamos Muchos indignados Y nos vemos mexicanos En la próxima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil